Y ustedes dicen, chingue a su puta madre el macho, la verdad. Como dicen, asco, asco el macho. Y es que así es, yo por eso la canto así, güey. Acá entre nos, quiero que sepa la verdad. No se ha dejado de hablar, ayer mi triste soledad. Y al lado ganas de gritar, salí corriendo y preguntar. ¿Quién lo vestido de tu vida? Acá entre nos, siempre me voy a recordar. Y yo caminaba de los cas, no quiero más que confesar, que ya no puedo soportar. Estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. En los grandes momentos de comida que he disfrutado, una mujer que ya no está con nosotros. Una mujer que ya no está con nosotros, de nombre de Jenny Rivera. La siguiente artista que viene a esta tarifa, ven para acá mi amor. Se llama Diana Reyes, ¡un aplauso! Y Anita, muchísimas gracias. ¡A ver los hombres! 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 Y bien, yo quiero que cantes una canción que todo el mundo, todo el mundo sabe! que ya ni grabó pero te va a caer el escenario para ti solita para ti, para ti solita cómetelo, es todo tuyo si, el escenario pues, síganlo